Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fustin y esto es la toma 2 Parece una tontería, pero es que la toma 1 ha durado mucho y he decidido hacer otra Bien, este es un vídeo especial para suscriptores Ya sabéis, los que llevéis aquí un poquito más de tiempo, que de vez en cuando voy a sacar ciertos vídeos solo para vosotros, para comunicaros algo importante, para explicaros algo o para hacer algún tipo de organización ¿Vale? Lo primero que tenéis que... bueno, lo primero daros las gracias a todos los que os habéis suscrito a todos los que me apoyáis y a todo el mundo que estáis aquí De verdad, es un apoyo increíble y os lo agradezco Lo segundo, ya que estoy y hago un pelín de publicidad Daros una vuelta por el canal, porque en este canal, para tener pocos subs, tiene contenido... Ya se me han quejado, o sea, ya me han dicho mis familiares Oye, ¿qué te está pasando quizá? Tenemos gameplays, tenemos guías, tenemos... Tenemos cosas, o sea, vídeos hablando sobre mí, por si a alguno os interesa Que por eso, no estoy haciendo más porque nadie ha comentado en esos vídeos Y como nadie ha comentado en esos vídeos, las preguntas de hacer en el próximo vídeo Pues... no puedo hacer el próximo vídeo Pero bueno, si queréis buscar el primer vídeo de esa serie, os metéis Y vais haciéndome preguntas sobre cómo soy yo o quién soy Vamos, y también hay historias y reflexiones O sea, en este canal hay de todo Así que echaros un... daros una vueltecita y disfrutadlo Bien, de lo que me toca informaros, ya fuera publicidad Es de... no sé si os acordáis Hice un vídeo que se llamaba Las tres opciones Vídeo especial para suscriptores En el cual preguntaba qué evento queríais que hiciéramos Bien, de los tres que os puse Los pocos que habéis votado Porque eso sí es cierto que habéis votado pocos Mira que ha dicho por activa y por pasiva que se iba a agotar el plazo Pero bueno, aquí cada uno con sus consecuencias Pues... ha salido World of Warcraft farmeando monturas Dice, pero Tito, yo quería StarCraft haber votado A mí que me cuentas Lo que sí... pequeños cabroncetes Que... quiera que no... sigo agradeciéndoos todo el esfuerzo que hacéis Y lo mucho que me apoyáis No habéis dicho qué montura queríais que farmeásemos O sea, os habéis quedado tan anchos como decir farmeando monturas Oles, vuestros huevos Dice... a ver, en el vídeo de farmeando monturas Decidme cuál de estas tres monturas queréis que vayamos a farmear En los comentarios ¡Farmeando monturas! ¡Farmeando monturas! ¡Farmeando monturas! Y la montura... ¡Farmeando monturas! Muy bien chicos ¡Hala! Tenéis el farmeando monturas Pero no sabemos qué montura vamos a farmear Gracias Bueno... El caso es... El vídeo se va a hacer este sábado a las 5 ¿Vale? Este sábado a las 5 estaré aquí Y empezaré a grabar 5 hora española Por si alguien se equivoca El cómo... ¡Uy! ¿Por qué te sientas el furtín? ¡Hala! Le pido otra vez ¿El cómo lo vamos a hacer? Pues es muy simple Yo de 5 a 5 y 20 Voy a estar esperando A que alguien coja Bueno, espérate Grupos ya creados ¡Joder macho! Volver Le dé a personalizado Encontrar grupo Y aquí busque Farmeando monturas con el tito ¿Vale? Lo escribís Y os saldrá Bueno, os saldrá el grupo que yo habré creado Y estaré esperando durante 20 minutos Todos los que estemos ahí Pues nos vamos a por la montura ¿Qué montura? Pues como he dicho antes, no lo sé Las opciones eran La cabeza de Mimiron El invencible O cualquiera de los dragones Que puse en mi vídeo De farmeando dragones El vídeo no ha tenido visitas extra Así que creo que ninguno sabéis Cuál de Cuál de esos dragones es Pero bueno, si alguien quiere echarle un vistazo ahora Puede Aunque seguramente todos tenéis por Mimiron O el invencible No os preocupéis En caso de que salga la montura Es para vosotros ¿Vale? La única montura Que O sea, la única montura Que yo no tengo De las mencionadas Es Mimiron Pero a mi Mimiron sinceramente Me parece fea de cojones Os la subo por Por hacer las gracias O sea, por hacer la gracia De ir a por ella Y que no me salga Bueno, el día que me salga Oye Pues meto un bote de alegría Pero Que la montura en sí No es que diga La necesito Bueno Dicho esto Eso era la parte importante Y ahora vamos Con lo que no es tan importante Y seguramente Sea un poquito más Malo para vosotros Pero bueno Aún así Ha sido la decisión Que he tomado A ver Yo voy a empezar el curso Dentro de poco Me tengo que organizar Y aparte tengo que seguir Haciendo vídeos ¿Vale? Entonces el próximo vídeo Especial de suscriptores He decidido En vez de ponerlo a 250 Como era el plano original Poneroslo a 500 ¿Por qué? Dice Es más, nos estás manipulando Para conseguir más suscriptores A ver Esto hay que hacer un equilibrio Yo necesito Que crezcamos como suscriptores Y vosotros necesitáis Que yo me esfuerce En hacer vídeos Entonces Yo me esforzaré más Y nos curraré más Según Según vaya creciendo Y según vaya teniendo Más comunidad Y según vaya Bueno, sí Vaya esto yendo mejor Y vosotros Bueno, pues vais fomentando Fomentar Con que visitéis el vídeo Ya fomentáis el vídeo Aunque os parezca una tontería Fomentáis más Si lo compartís Pero con visitar el vídeo También fomentáis el canal Entonces Ese es el equilibrio Entonces Yo vería óptimo Que fueran 250 Pero el problema Es que me tengo que organizar Y quiero retrasarlo ¿Vale? Quiero que el vídeo Especial nuevo Se retrase lo más posible ¿Por qué? Porque ya os lo he dicho Tengo que organizar mi curso Entonces Quiero Forzar un poco A que se retrase Ahora me viene El típico El típico Ole sus huevos El cabroncete Al que todo el mundo quiere Este cabroncete Que dice Por mis huevos Hace de esta manera Y dice ¿Quieres 500 subs Para el vídeo especial? Porque dices Que tienes que organizar Te voy a conseguir 500 subs mañana Si me consigues eso Como si no tengo Que dormir 3 días Te has ganado El vídeo especial ¿Qué quieres que te diga? Me has jodido el plan Pero oye Te has ganado El vídeo especial Ole tus cojones También veo Muy difícil Que lo consigas Vamos a ser sinceros Pero ole tus cojones Como hayas hecho Algo de ese nivel Y os lo habéis O sea Como alguien consiga eso De verdad Se lo ha ganado Pero en principio El plan Es retrasarlo Y como quiero retrasarlo Se va a 500 ¿Vale? Lo siento mucho Para los que queréis Otro vídeo especial Pero bueno Nada Bueno Nada más Dicho esto Estos son los anuncios Que quería deciros Bueno Seguramente esto No lo veáis La mayoría de los subs Darle Hay una campanita Y al parecer Si no le dais Youtube no os avisa De estos vídeos ¿Vale? Porque al no promocionarlos Ni siquiera los suscriptores Les aparece No sé Youtube es así Imbécil Yo os recomendaría Uy Que gallo me ha salido Yo os recomendaría Darle la campanita No solo porque os avise De mis vídeos Sino porque La forma de comunicarme Que tengo yo con vosotros Normalmente es a través De estos vídeos Entonces Los suscriptores Sobre todo Os podéis perder Esta información Entonces ya me jodería Que siendo suscriptor Y gustándome los vídeos especiales Me los pierda Porque Youtube ha decidido Que si no le doy a la campanita No me avisa Bueno Aquí a gustos de todos Yo por ejemplo Nunca le doy a la campanita Porque reviso todos los días Los vídeos De los que estoy suscripto Pero A lo mejor hay alguien Que suda Y espera que le avise el móvil Y nos va a avisar Si no le dais la campanita Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No hace falta Que le deis a like Esto no es un vídeo Que haya que promocionar No le deis a dislike Tampoco Eso tampoco es necesario Eh No Bueno Compartirlo Entre suscriptores O entre gente Que se vaya a suscribir Porque Prefiero Sinceramente Que estos eventos Y estas cosas No sean externos ¿Vale? Porque ya me veo Ya Ya me veo yo Que Se nos cuela Alguien Que no es Del grupo O sea Que no es De los De los De los suscriptores Y macho Pues Se queda un suscriptor Fuera Porque un Uno de por casualidad Decido meterse Me parece mal Y bueno Hasta aquí Nos vemos otro día Adiós Adiós